Buenas tardes, en esta oportunidad estamos con una hermana de Alfa y Omega y justo me llamó mucho la atención el hecho que me habla del cristianismo revolucionario. Cuéntenos por favor eso o explíquenos eso del cristianismo revolucionario, por favor hermana. Bien, nosotros conocemos en estos momentos, de acuerdo a las lecciones de las regiones, a un Cristo pasivo, conformista, un Cristo que solamente está allí para escucharlo nuestras peticiones, nuestro dolor o nuestros sentimientos. Pero si vamos a la historia, vamos y analizamos pasaje bíblico, vamos a encontrar a un Cristo sentenciando la desigualdad. Con las palabras siguientes, ¿no? Todos son iguales en derechos delante de Dios. Igualdad y comunismo es lo mismo, solamente un término diferente. Pero es la misma cosa. Encontramos a un Cristo diciendo que los humildes deben ser los primeros. ¿Y qué significa? ¿A quiénes representan los humildes en la tierra? Representan a los excluidos en una sociedad capitalista. Representan a los vilepenteados, a los explotados. Es decir, los humildes representan a la clase trabajadora, a los que forjan la riqueza en la nación. Entonces, Cristo estaba hablando que en una sociedad, los que forjan la riqueza en sus naciones son los que encargan de administrar lo que producen. Otro ejemplo claro de comunismo y de cristianismo revolucionario lo encontramos en los discípulos de Jesús. Tú sabes que en los 300 primeros años del cristianismo los discípulos fueron perseguidos por el imperialismo romano. ¿Por qué lo persiguieron? Porque ellos estaban organizados en comunidades primigenias donde aplicaron el comunismo primigenio. ¿A qué me refiero? Dice que entre ellos no había ni ricos ni pobres, no habían necesitado. Porque todo lo que tenían lo compartían por igual. Es decir, de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué significa compartir lo que tienen de acuerdo a sus necesidades? Distribuir de acuerdo a lo que necesita la persona. ¿No es cierto? Esto mismo ejemplo lo encontramos, por ejemplo, en el tiempo de Moisés. Cuando Moisés saca a los hijos del pueblo de Israel y les da maná. Y les dice, nadie coge más de lo que necesite. Cada uno coja lo que requiere. Entonces, el término de dar a cada uno de acuerdo a sus necesidades no fue creado por Marx. Eso fue enseñado en las comunidades cristianas desde los 300 primeros años. Interesante, hermana Betty, interesante cuando usted en lo que usted pone habla de Marx. Y en todo caso, desde su punto de vista de un Cristo revolucionario y con las características que usted menciona. ¿Hay una diferencia entonces de ustedes con Marx o hay una similitud con Marx? ¿Se alejan de Marx o se acercan de Marx ustedes? Mira, yo te respondo con una parábola. Cristo un día estaba hablando a la gente, porque él hablaba así en las calles. Y les habla de una parábola de dos hijos. Un señor tenía dos hijos y a uno de sus hijos le dice, hijo, anda, ve a la viña. Y le dice, ya está bien padre, voy a ir. Luego viene el otro hijo y le dice, hijo, ve a la viña. Y el hijo le dice, no, no padre, no voy a ir. Pero sin embargo, este que le dice no, se arrepiente y va a la viña. Y pregunta a la gente, ¿cuál de ellos hizo la voluntad de Dios? Y todos le dicen, el segundo, el que dijo que no iba a ir, y hijo. Entonces, en la sociedad actual, hay muchas personas que niegan de boca a Dios. Pero que en la práctica, hacen lo que Dios quiere. Dios, ¿qué nos enseñó? Cristo, ¿qué nos enseñó? Construir el reino de Dios en la tierra. Y Cristo lo dijo, padre nuestro, venga a tu reino aquí en la tierra como es en el cielo. Y el reino de Dios, ¿qué significa? La construcción de una sociedad donde reine la justicia, la fraternidad, la solidaridad y la justicia. Eso es lo que nos enseñó Cristo. Entonces, para Dios, más cerca está aquellos hombres que luchan por una sociedad de iguales, una sociedad más justa, que una sociedad donde prima el dinero, donde prima la explotación. Es decir, el capitalismo está mucho más lejos del dinero. Claro, que es lo que estamos viviendo ahora. Ahora, usted hace mención de un hecho, yo lo comparto aquí, la unión de la teoría y la práctica. Exacto, es base fundamental del cristianismo revolucionario. Y es el marxismo también, en los principios fundamentales de filosofía, se habla de esa unidad que tiene que haber en la teoría y la práctica. Y ustedes también abrazan eso. Correcto, porque Cristo lo dijo, ¿no? ¿Cómo se puede arar y no se siembra? ¿Cómo puede estar la fe desligada de las obras? Una fe sin obra es una fe muerta. Entonces, cuando un cristian habla de justicia y no lucha por la justicia, es antagónico. ¿No es cierto? No puede ser. Entonces, ¿de qué justicia hablamos si no luchamos por la justicia? Por eso es que nos veste en la calle. Hermana, usted, Betty, ya tiene su trayectoria. ¿Qué pasa? O sea, siendo un poquito una autocrítica de ustedes, los conozco a ustedes, son consecuentes, pero ¿han crecido a las expectativas que ustedes estaban quizá planificando? ¿Cómo maneja ese aspecto ustedes? Mira, actualmente esto de la pandemia nos ha golpeado mucho porque nosotros hemos trabajado a nivel de actividades colectivas, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un restaurante comunitario. Ah, el Girón este de Cusco. Claro, el Girón Callao. Callao, Callao. Un restaurante comunitario que no era de uno, sino era de todos, a través del cual nosotros podíamos hacer muchísimas actividades, viajes, radios. Con la pandemia quebramos, ahorita estamos en la victoria, continuamos haciendo este trabajo. Ah, no salimos, hermanita. Entonces, lo que hemos hecho es incursionar dentro de la comunicación virtual. Estamos saliendo a través de una radio virtual que hemos creado. ¿Cuál es? Radio TV Armagedón. Estamos en los fininos el día 4 de enero, a propósito, te invito. Gracias. Vamos a inaugurar nuestra radio virtual, te voy a mandar la invitación. No es una radio grande, es un espacio chiquito, pero que nos va a permitir hacer el enlace con la comunicación internacional y la comunicación nacional. Pero, ustedes estaban en Radio Cielo, me acuerdo, con Armagedón. Anteriormente hemos estado en Radio Cielo, actualmente no, luego hemos estado en Radio Latina. Claro, es carísimo el pago por hora en dólares y eso nos ha un poco retraído porque es pagar 600 dólares, 700 dólares al mes, cosa que ya no podemos. Usted ha hecho mención hace un momento de un restaurante. Han dejado el restaurante en el Quirón, Callao. Correcto. Y ahora tienen otro restaurante. Díganos, por favor, la dirección para que... Estamos en Prolongación Huánuco, 1913, segundo piso. Ya. Allí estamos cerca al Parque Canepa, en pleno corazón de Gamarra. Ya. Es un restaurante vegetariano comunitario que lo administramos... Con las mismas características que impulsaron al comienzo en... Que impulsamos acá. Nosotros no privilegiamos la propiedad privada de lo que tenemos en colectivo, lo tenemos en colectivo y lo que hacemos es justamente lo que obtenemos, invertirlo en el servicio de los demás. Hermana, ahora, hablando sobre el presidente Pedro Castillo, ¿qué ve? ¿Qué lo avizora este próximo año? ¿Qué expectativas tiene con él? No sé, ¿cómo lo ve a Pedro Castillo? Yo creo que Pedro Castillo tiene que definirse, ¿no? Definirse en el sentido, si continúa dejándose presionar por sectores de centro izquierda y de la derecha y de los poderes mediáticos o si impulsa el cambio de la estructura política. Porque no lo hace, no lo hace, no lo hace. Por eso le digo, lamentablemente, nosotros, los movimientos sociales, los movimientos de base, no vamos a cesar en seguir luchando por aquello que ha sido la expectativa, el cambio de la constitución, por ejemplo. Claro, entonces usted ve bien que nosotros desde el Ágora Popular, cuando hablamos del presidente, siempre le sacamos la corredita, ¿no? Nosotros también lo estamos haciendo a través del Ágora Popular. Claro, creo que eso es lo ideal, ¿no? Creo que, como dice, Cristo nos enseñó lo siguiente, si amas a tu hermano, corrígelo. Ya, claro, si amas a tu hermano. ¿De qué podemos hablar si nosotros no le hacemos ver al compañero presidente que lo que está haciendo está bien? O cuando está haciendo algo bueno, también resaltamos, ¿no? Claro, porque mal se hace cuando se adula, ¿no? Exacto. Yo creo que hay un sector dentro de la prensa alternativa que ha caído en adular y hacerse de la vista gorda de los errores que se cometen. Yo creo que dentro de la prensa alternativa y la prensa popular y de Comunicalle, se tiene que decir las cosas como son. Por ejemplo, algo más que quieras agregar en relación a una crítica al presidente Pedro Castillo. Por ejemplo, lo que ha pasado el día de ayer, ¿no? ¿Con los fiscales? Con respecto, uno de los fiscales, otro es con respecto a la expulsión de los venezolanos. Por ejemplo, esto me parece que aquí tiene que hacerse una crítica a todo el conjunto de elementos, no tanto el Ministerio del Interior como todos los otros responsables de haber primero coordinado con la Cancillería venezolana. Segundo, investigado a fondo si realmente tienen antecedentes penales en el Perú. Porque de acuerdo a lo que hemos leído, muchos de estos venezolanos no tienen antecedentes penales en el Perú. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso también tiene que ser una crítica. Yo no sé si le han hecho la camita al presidente Pedro Castillo, quienes están allí, porque yo me parece que es un error gárrafal que un organismo dentro del gobierno pueda cometer tal esa cosa, ¿no? Eso no se puede. Interesante conversar con usted, ya habrá una segunda oportunidad. Acá nosotros respostos. Te invitamos, Leo, no partes el día 4 de enero. Ya puede. Te voy a mandar la invitación. Mándeme mi WhatsApp. Nos vemos, hermanita Betty Lucano. Gracias. Una luchadora. Y escúchenos de lunes a sábado desde las 6 de la tarde. Estamos en Radio TV Armagedón. Radio TV Armagedón. Bueno, nos despedimos entonces, hermanita Betty Lucano, de Alfa y Omega. Chau. Gracias, Leo.